A ver, Mariana, pero usted está más pelada que Nevere, pobre. Ahí la variable determinante es el sexo. Ay, Cristian, por favor, ¿cómo va a ser el sexo si estamos hablando de una especie de hermafrodita? Hermafrodita. Sí, hermafrodita. O sea, que tiene los dos sexos, que se pueden autofecundar. En este caso, bueno, el caracol. Pero bueno, chicos, ¿estamos en la misma investigación o qué? Amor, si es así como usted dice, entonces ve que rodamos y bien feo. No, Cristian, no te juegues con eso que te mato. Mira que este es el trago final. Digamos que pre-final. Aparte yo no tengo la culpa. Y eso de hermafrodita lo que me sonó fue a raro. Por favor, Cristian, ¿por qué no me preguntaste cómo que te sonó? O sea, que tú creías que hermafrodita era gay. Bueno, sí, algo así. Ay, yo te mato, vale. Bueno, está bien. Dejo que me mates, pero sí me das un beso. Ah, ¿te asustaste? ¿Te creíste que yo también tengo mis armas para dejarte a vos? Sí, es graciosito, ¿oíste? Pero tranquilo que yo te agarro una bajadita. Además, la venganza es dulce. Ven. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto, Federico. Mucho gusto, pana, Cristian. Compañero de clase de Mariana. Sí, es que estamos haciendo un trabajo que tenemos que entregar esta tarde. Y bueno, yo no pensé que ibas a pasar por aquí. No, bueno, yo tampoco. Pero bueno, necesito hablar contigo. Bueno, pero como te dije, estamos hasta el cuello y si no lo terminamos... No, no, bueno, tranquila, tranquila. Yo entiendo que ahorita estén ocupados y... Pero bueno, no sé, podrá ser más tarde o quizás en la noche. Tengo algo bastante importante que decirte. Me has hecho burda de falta. No sé, bueno, tú dirás. Bueno, sí, puede ser mañana, a esta misma hora, ¿te parece? Ok, de acuerdo. De acuerdo, entonces no lo sigo interrumpiendo. Eh, bueno. Ok. Un placer. Igual, pana, suerte. Eh, bueno, nos vemos mañana, entonces. Sí. Y terminen rápido. Mariana, porfa, pásame el libro de Botánica. Ey, Mariana. Mariana Magdalena. ¿Qué pasó, Alunar? Ay, mi amor. Ya no creo que empieces a quejarte ni a lloriquear cuando te empieces a llamar por tu nombre de pila completico. Que por lo visto, es lo único más fuerte que el motorizado en cuestión. Déjale broma, Cristian, que sabes que me choca que me diga Mariana Magdalena. Ay, es que por Dios, eso nada más se le ocurre a mi mamá. No, pero a mí me gusta. Yo tengo por norma que lo que me gusta lo hago. Y además, si es lo único que puedo usar para que me parezca aunque sea un poquito, entonces, Mariana Magdalena, te quedaste. Ay, perdón, Cristian, no es que no te paré. Es que, bueno, no tienes ni idea del rollo que tengo con el gafo ese. Mariana, no lo tengo, ni me gustaría tenerlo tampoco. Eso de andar metido entre dos, eso es pavosísimo. O sea, que yo tengo un rollo y mi único amigo no me quiere echar una mano. Mi amor, yo no te echo una. Mira, yo me convierto, si quieres, en un pulpo. Pero no me metas en rollos y menos pañitos de lágrimas. Yo tengo mis métodos. No sé, una playa, un bonche, deporte. Tú escoges cuál, el que tú quieres. Y eso sí le damos chola. O sea, va en bajada. Está bien, sigue.